Aumentan los casos de varicela. En lo que va de año ya son 9.000 más que en el mismo periodo de 2013. Según la Federación de Farmacéuticos, las causas son los cambios en el calendario de vacunación y las limitaciones a la venta de vacuna. El Ministerio de Sanidad insiste en que el aumento de casos no es preocupante y que se trata de una enfermedad leve. 63.000 los casos de varicela, un 16% más que hace un año por estas fechas. La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles relaciona este ascenso con el desabastecimiento que sufren las farmacias. En mi farmacia llegan padres con la receta de la vacuna debidamente formalizada y no se la puedo dispensar. No me llega. No llegan, dicen, porque la Agencia Española del Medicamento solo las distribuye a los hospitales, centros de salud y a Ceuta, Melilla y Navarra. Las tres únicas comunidades que mantienen que se vacune a los niños cuando son pequeños. El resto de autonomías junto con Sanidad acordaron hace un año un calendario único. Fijaron que se administre a los 12 años. El problema es que los pediatras la siguen recomendando para los bebés. Por eso muchos padres tienen que desplazarse a comprarla a una de esas tres comunidades o también fuera de España. Incluso los hay que desesperados compran por internet. El fabricante de la vacuna acusa a la Agencia del Medicamento de bloquear la distribución y ha interpuesto un recurso administrativo. La responsabilidad de todos los profesionales y de todas las autoridades es recomendar y aunarnos en un calendario y de dar un mensaje claro a la población que la varicela es en el fondo una enfermedad benigna. Sanidad dice que se fijó vacuna de varicela a los 12 años por cuestiones sanitarias no económicas.